¡Shh! ¡Shh! ¡Aprimándome la vaca! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ya no hay salida! ¿Ya no hay salida?! ¡La decirles! ¡Esto es dicho rápido! ¡Me importa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No es decirles! ¡Está bien! ¡Ya la actividad! ¡Y tú eres tan帥? ¡Te recuerdo! ¡Ya no hay salida! ¡¿Sí?! ¡Ya no hay salida?! ¡Ya no hay salida, ok! ¡Ya no hay salida! ¡Esto es dicho rápido! ¡Lo importa! ¡Ahora! ¡No es decirles! ¡Buena me quedo grabando! La vida es un maravilloso, ahora salió el problema del reloj Hay como no siento, no puedo seguir, me pasa sentada, esto no tiene fin La vida es un maravilloso, ahora salió el problema del reloj Hay como no siento, no puedo seguir, me pasa sentada, esto no tiene fin Por eso le amas un capítulo de vida, una lágrima, rodó en la mejilla y en el reloj Siempre es convertida con la cara de vivir, de luchar hasta el final y olvidar para sobrevivir Tantas hijos, tantos sueños desplazados, pero no pasa nada, caí, tengo levantado Cada salvo encima mientras haya la esperanza de cada derrota Aprendiendo que los bajan con la puerta superada, serán unas tetras transformadas Por pasar en un desistido, mi vida es un maravilloso Pero ya no suelo, a base de tiempo, se va a romper a la desesperada Y seguimos de el invento, recuerda los caídos, mi padre es un hombre No olvido, no olvido que también está en el cielo No piso de la fría, no muestro, todos casados, vivía en la sal No piso de la fría, no muestro,oder para nadar ¡Que está el现在 como a la otra La vida es como un maravilloso En un desistido, no luego la dobla Ay, todo lo siento, no puedo seguir, y no se asustaba, es todo el día de fin. Pucisa, llévame, que no estoy a tu piel. Pucisa, llévame, que no estoy a tu piel. Amores, amiguitos, amistades, nerviadas, el dolor al corazón, entre ellas no estresada. Recuerdo, abrigo, que no suelo, yo dormí con las notas de esta canción, que alimenta mis sentidos. Me voy dando herida por el dolor que me volvió, con la familia y amigos que me encontré en el amor. Ponía mi beso, no creo que me he dado cuenta, y aunque subo a la manera, la música y mi vida. Pucisa, llévame, que no estoy a tu piel, que no estoy a tu piel, que no estoy a tu piel. Pucisa, llévame, que no estoy a tu piel, que no estoy a tu piel, que no estoy a tu piel, que no estoy a tu piel. Pucisa, llévame, que no estoy a tu piel, que no estoy a tu piel, que no estoy a tu piel. Pucisa, llévame, que no estoy a tu piel, que no estoy a tu piel. Pucisa, llévame, que no estoy a tu piel. Pucisa, llévame, que no estoy a tu piel. Esa rueda la sirvieron con médica del que yo estaba súper deprimida, y hoy en día me encuentro deprimida por la salud de mi jefa, que ustedes o muchos lo saben. Pucisa, llévame, que no estoy a tu piel. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!